Somos oídos, un programa de Juan José Ceballos, una invitación a la música. Los invito en el programa de hoy a compartir las grandes creaciones de Juan Sebastián Bach. Durante 200 años, la familia Bach dio grandes músicos y compositores. Juan Sebastián Bach nació el 21 de marzo de 1685. Los invito en el programa de Juan Sebastián Bach. 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 ¡Gracias! 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 Sus antepasados ocuparon múltiples cargos municipales y cortesanos, como organistas, violinistas, cantores y profesores, aunque ninguno de ellos llegaría a alcanzar un especial renombre. Sin embargo, el apellido Bach era sinónimo de música. ¡Gracias! 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 Desde muy pequeño, Juan Sebastián siguió esa tradición familiar. Su padre supo identificar el talento natural y destinó mucho tiempo a instruirlo en el lenguaje de la música. Muerto su padre, fue el hermano mayor quien continuó en la tarea de tutor y maestro y familiarizó rápidamente al pequeño con los instrumentos de teclado de la época, el órgano, el clavicordio y el clave. ¡Gracias! 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 A su esposa Ana Magdalena le prepara y regala una obra que tituló Pequeño Cuaderno de Ana Magdalena, que incluía anotaciones varias sobre música y una selección de pequeñas composiciones para teclado, música para el hogar, para interpretar en familia y con sus alumnos. Pequeño Cuaderno Pequeño Cuaderno de Ana Magdalena 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 ¡Gracias! Después de su muerte el 28 de julio de 1750, su música fue considerada excesivamente intelectual y fue en parte olvidada. Son los grandes compositores del clasicismo y del romanticismo como Mozart o Beethoven quienes siempre reconocieron su valor. Parte de su obra es recuperada y redescubierta por Félix Mendelssohn. Actualmente la obra de Juan Sebastián Bach ocupa un lugar de privilegio en el repertorio. Para muchos es el más grande compositor de todos los tiempos. El padre de la música. 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 El padre de la música.